Bueno, 8.51 minutos, nos vamos arrimando al lugar donde se está colocando la parada, se está yendo la gente de señalización, vamos a acercarnos del último cartel de señalamiento de paradas de colectivos. A ver, vamos a preguntarles, hola, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo va eso? ¿Hoy están colocando los letreros? Sí, hoy. ¿Pero hoy ya empezaba a aplicarse la parada? Sí, creo que sí. ¿Y nadie les había dicho antes, no se hizo el fin de semana esto? No, en realidad el viernes se iba a hacer, pero estábamos haciendo otro trabajo, pintando senda y el vehículo es el único vehículo que tenemos. ¿Y la gente sabía dónde eran las paradas? ¿Les preguntó algo? Hoy no, la verdad que desconozco esa información. Lo que vimos es que están colocados los carteles de parada de colectivos y tuvieron que poner conos porque la gente, al no estar señalizado, estacionó los lugares que son de estacionamiento. No, de hecho estaban los lugares ocupados ya. Claro, pero si no estaba señalizado tampoco hay nada para decir. Obviamente que sí. ¿Y este es el último cartel que colocaron? Sí, el último, sí. O sea, los demás están colocados todos. Ahora, ¿ustedes cuándo sabían que esto se iba a aplicar? El viernes, pero cerca del mediodía, once y media, doce o cien. Once y media, ¿y ahí les notificaron que tenían que hacer los carteles? Exactamente. ¿El viernes les dijeron que tenían que hacer los carteles, con lo cual estuvieron trabajando para hacerlos? Exactamente, terminando a última hora el viernes y hoy los vinimos a colocar. Un poco sobre la marcha, ¿no? Sí, lamentablemente sí. ¿A ustedes no les toca, no es responsabilidad de ustedes? Digo, ustedes vienen y colocan el cartel, pero si la medida empezaba hoy, que ocho, casi nueve de la mañana estén terminando de colocar el último letrero, es por lo menos raro. Sí, sí, en verdad sí. ¿Cómo sabían que acá se esperaba el colectivo? ¿Quién les avisó? Tuvimos que preguntar. ¿Nadie les decía nada? Algunos nos decían que pasaban por arriba, otros por acá abajo. Muchos no conozco las calles, pero me dijeron que eran tres cuadras hacia arriba, después me dijeron hacia abajo, cerca de la Costa Negra. Así que bueno, estamos esperando. Dijeron, está señalizado y estaban colocando el cartel recién, ¿no? Sí, estábamos esperando hace una hora y media, vamos a ver, el colectivo. ¿De dónde son ustedes? De Buenos Aires. Raro todo esto, ¿no? Y tarda mucho, estaría bueno que pasen más seguido los colectivos. Aparte les tocó un día bastante frío para estar en la Costa del Lago. Sí, igual lo estamos disfrutando nosotros. Pero ustedes nuevos, ¿no? Obviamente, pero estaría bueno que pasen un poquito más seguido. Ahora, el mate que tenía listo para disfrutar por allá, lo liquidaste acá esperando el colectivo. Sí, sí, ya está, ya está. Así que bueno. Bueno, bueno, vamos a disfrutar, para eso vinimos. No vamos a hacer problema. Con el paso de las horas seguramente irá aclarando en todo sentido, porque le digo que para los valiochenses también ha sido un día complicado el hecho de no saber dónde pasaba el colectivo. Sí, la verdad que sí, estaban toda la gente preguntando por dónde pasaba, por acá tres cuadras, acá dos cuadras, bueno. Hasta que vinimos con la parada esta que recién la pusieron. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Le dijeron, ahí donde están colocando la parada, el cartel, ahí es la parada. Sí, sí, así es. Así es. Pero bueno, vamos a ver. Ojalá que pase, porque ya estamos hace rato. ¿Cómo te enteraste de que acá era la parada? En el colectivo. Cuando venía en el colectivo, me dice una chica que cambió la parada y no sabía. Así que bueno, me bajé en Coaglia y ahí bajé caminando, pero la verdad no sabía. Lo increíble es que estaban colocando recién el cartel, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, recién vinieron, por eso me quedé mirando y le digo, yo recién vienen a colocarlos. Encima le pregunté. Y bueno. Es raro todo, ¿no? Está, vamos tarde del trabajo, pero bueno. ¿Hasta dónde vas vos? Hasta el kilómetro 11. Ah, tenés para un rato, ¿no? Tenés para un rato, sí, esperando el 21. Pero bueno, este es nuestro bariloche, así que no me puedo quejar. Ya está. Ya nos sorprende, ¿no? No, ya no, hay que esperar y tener un buen día a pesar de todo. ¿Contar hasta cuánto? Hasta 11. Hasta 11, sí. Contar hasta el último de los kilómetros, gracias. No, no, gracias a ustedes. Bueno, ahí está entonces, mañana complicada para bariluchenses y turistas, Costanera, paradas de colectivos se colocaron hoy. Hay paradas que fueron recién instaladas, que se les pusieron los conos, pero están los autos estacionados. Un lío, un lío, un lío de martes, no de lunes.